Y mucha atención que hace pocos minutos Lilian Tintor y esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López denunció en su cuenta de Twitter que las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde donde permanece retenido desde hace ocho meses estarían preparando un operativo de traslado para llevar a López a otro centro de detención. La información se conoce horas después de que el líder opositor junto con Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvador Luquece se declararan en protesta permanente por la negativa de libertad pese a que Naciones Unidas le pidió al régimen chavista su liberación inmediata además por las violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas dentro del centro penitenciario.